De aquel tiempo solo recuerdo oscuridad, y eternidad. Me es difícil explicarlo ahora que estoy sentado tranquilamente en una silla, mientras el calor de la primavera ilumina el día y todo hoy festivo parece tranquilo, el sonido de las calles es lento, suave y placido y hasta las ruedas de los carros más grandes y ruidosos llegan a mí como un silbido de viento. No sopla el viento, pero sin embargo hay tal cantidad de movimiento en todos lados que me cuesta pensar en aquellos lejanos días, tanto que me resulta difícil decir cuánto tiempo ha transcurrido. Podría pensar en millones de años, y puede ser que no me equivocara o imaginar miles y tampoco he perdido contar tan ingente cantidad de años. Ni siquiera sé si soy aquella persona, por decir persona aquel, que entonces desconocía su aspecto su tamaño, su forma, su color, hasta la textura parece me difícil de explicar, pues entonces sobre la tierra no había nada, solo existía un inmenso vacío oscuro. No había aire, no había agua, no había viento, ni nada que ahora puedas sentir, todo era un gran pozo oscuro en el que ni siquiera podías precipitarte para caer en la eternidad. Si recuerdo sujetarme a las rocas con una fuerza increíble, y no soltarme nunca, exceptuando cuando me movía, lentamente. Mi mente estaba entonces algo nublada y como cuando bebes alcohol, todo ocurría de una manera un tanto descontrolada. Creo que entonces me movía mínimamente, por temor a equivocarme y soltarme de las rocas a las que me imantaba como si ellas, estuvieran hechas de hierro y yo de imanes. He sentido en miedo pero no es así, entonces como ahora yo soy el germen, el inicio de todo, tan diminuto y pequeño, que estoy en todo momento. Incluso antes de la creación yo estaba allí, y sin embargo no intervengo en nada, no me preocupa nada, no soy nada, pero si en cambio todo se anegara en la oscuridad, pasaría luego desapercibido en todo momento, y poco a poco lo cercano a mi brotaría y tan solo necesito agua, humedad. Soy para que me entendáis el narrador. Antes de llegar aquí estuve en trozos de polvo vagando por el espacio, y antes cuando mi mente ya no llega estuve en otra tierra igual, y antes estuve en un trozo de luz, y mucho antes en quien sabe. Mejor dejarlo, bueno esas historias no os interesan aunque algún día os las contaré para que sepáis cuán maravilloso es la maravilla, esta. Si me preguntáis cuál fue mi primer pensamiento os diré que no existe, y no recuerdo que en algún momento no hubiera vivido, pero aún así os diré que por aquella época de la que queréis saber, mis pensamientos estaban unidos al sabor de las rocas que entonces me alimentaban, pues sin saber cómo ellas me daban la vida, cómo se la da la madre que sostiene a su hijo, entre su regazo durante los primeros meses del periplo vital. Es muy lógico pensar esto pues todo lo que es, será, y ha sido siempre. Y todo lo que vendrá, ya fue, y es. Aquello que hacía me producía un inmenso placer, y cualquier periodo de tiempo en el que no sentía aquello, lo asimilaba en incomodidad, como malestar. Y fue entonces cuando me di cuenta que las nuevas piedras por las que no me rodeaba tenían aún más fuerza, y más riqueza, con lo cual pasado el tiempo lo que hoy son años pues entonces no moraba el sol ni la luna, no moraba nada, recorrí distancias de lo que era piedra y rocas, y hoy es la tierra, media. Las distancias eran enormes, porque entre dos puntos había terraplenes que bajaban hasta el infinito, o eso me parecía a mí, y luego volvía a subir, y así durante bastante tiempo. No encontré entonces nunca ningún ser. Allí no moraba nadie, ni siquiera alguien como yo o parecido. Todo estaba en perpetuo silencio y si por alguna razón se desprendía alguna piedra, solamente permanecía allí quieta, sin más. Hasta el tiempo parecía detenido, y si no hubiera yo contemplado que me movía, hubiera pensando que con extrañas magias alguien lo hubiera raptado si eso fuera posible. Dormía a menudo durante largos periodos de tiempo en los que mi mente descansaba, y por azar, sin saber por qué, en algunas ocasiones me despertaba. Parecía ausente antes de que todo empezara, y que con la velocidad de lo que hoy es un rayo, sin parar he llegado hasta aquí, pues empezado todo no se detuvo nunca y cada día que pasaba todo eran cambios a cual más sorprendente. Estuve muchos años somnoliento y tranquilo, pero después estos ojos que hoy perciben los trazos de las letras que caen, vieron cosas inimaginables, en lugares sorprendentes y de una belleza aterradora, tanto que quedo impreso en mí a pesar de todo lo malo que tuve que contemplar con el paso de los años, maldades sin nombre y de las que no dejaré rastro escrito. Pues lo mejor es que nunca pueda nadie contemplarlas en su mente, pues es muy fácil imaginar, y acabar sepultado en esa imagen. Ya los antiguos te avisaron, cuidado con lo que deseas. Pero antes de contaros todo y de cómo fue quiero que sepáis que allí fui inmensamente feliz, y también quiero que sepáis que en algunos años, debido a un goliante, viva imagen de la maldad, para no perecer tuve que enterrarme en la tierra a bastante profundidad para no congelarme, y descansar antes de volver a intentar reiniciar todo, o seguir hacia adelante para ver lo que hoy vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!